¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un tour muy bonito que puedes hacer en Santiago esto es la visita a Portillo y la Laguna del Inca en la cordillera de los Andes el viaje de hoy va desde Santiago hasta la zona de la frontera con Argentina Portillo está a poca distancia del Paso Los Libertadores que conecta con la ciudad de Mendoza el viaje comenzó súper temprano, nos pasaron a buscar a las 5.30 de la mañana a Metro Vicente Valdés, pues la agencia que contraté tenía la posibilidad de subir en algunas zonas periféricas lo bueno de ser los primeros es que pudimos elegir los asientos en el bus y obviamente elegimos los mejores asientos para poder ver todo el camino a los demás pasajeros este bus fue a buscarlos a cada hotel desde el bus pudimos disfrutar del amanecer mientras salíamos de Santiago los paseos a la nieve son una actividad típica de invierno en Santiago esto puedes hacerlo en los meses de junio, julio y agosto principalmente en el minibus todos los pasajeros eran brasileños salvo nosotros la guía también era brasileña aunque explicaba las cosas en portugués y después en español hay muchas agencias de turismo que se especializan en captar y hacer paseos para brasileños en el invierno por este tipo de panoramas la primera parada del tour fue en un restaurante que está en el camino en este lugar llegan varios transportes, casi todas estas agencias que hacen tours con brasileños el restaurante ofrece desayuno, hay un desayuno sencillo por $5000, un desayuno buffet por $7000 hay baño, un entorno muy bonito y lo más práctico es que tienen un lugar para poder arrendar ropa mucha gente no hace estos paseos porque no tiene ropa adecuada pero acá puedes arrendar botas, pantalones, abrigos, todo para poder visitar la niega yo desde hace tiempo quería visitar Portillo y la laguna del Inca este tour como vieron en el mapa hace el mismo camino del bus Santiago Mendoza que conecta con Argentina esta ruta es una de las más lindas que he visto en mi vida y es mi primera vez realizando esta ruta en invierno no es un bus de dos pisos pero hay unas vistas muy bonitas la ciudad de Santiago está en un valle, el relieve de Chile tiene la playa en la orilla del mar hay una cordillera que está junto al mar que se llama cordillera de la costa hay un valle que está justo en la mitad del país, en esta zona del país que es donde está Santiago y después está la cordillera de los Andes nosotros vamos desde el valle hacia la cordillera de los Andes nos estamos metiendo hacia adentro de las montañas junto a las aguas del río Aconcagua y sus afluentes este paseo lo hice con mi hermana y mi mamá aunque ninguno sabe portugués de tanto escucharlo terminamos entendiendo la mayoría de las explicaciones de la guía eso fue algo muy gracioso y también una ventaja de las lenguas romances al oído, aunque uno no conozca las palabras exactas igual uno termina entendiendo los conceptos y logras comunicarte igual ¿les ha pasado esa experiencia? la primera parada del tour en el camino es el mirador del salto del soldado algo bonito de la posibilidad de hacer un tour es justamente esto en el bus a Mendoza he visto estas mismas cosas pero como es un viaje de transporte público solo pasas pero el bus no va a parar para que tomes fotos o para que veas con más detalle cierto lugar el salto del soldado es una formación rocosa con un acantilado y abajo está el río Aconcagua no es una cascada como tal sino que la brecha de rocas ese espacio pequeño entre las rocas es la formación que se llama el salto del soldado la leyenda dice que un soldado de independencia logró saltar el acantilado de un lado a otro claro que en ese tiempo era mucho más estrecho ahora con la erosión no se podría hacer lo mismo del entorno lo hermoso es poder apreciar en plenitud todo el valle del río Aconcagua las montañas y el hecho de que hay una vía férrea en tiempo atmosférico nos tocó un hermoso día soleado cosa no tan habitual en invierno era el día perfecto el salto del soldado está a cerca de 1200 metros sobre el nivel del mar y Portillo, que es donde vamos, está a 2680 metros viajar hacia la cordillera es notable la vegetación va cambiando en el valle podríamos ver plantaciones de viñedos de otros árboles frutales la zona está algo seca por una sequía muy prolongada hay muchos espinos y cactus en los cerros salvo en la zona de Río Blanco del pueblo porque hay muchos árboles en ese pueblo pero la montaña en general tiene una vegetación distinta primero que las montañas se ven gigantes por eso digo que es notable se ven gigantes y nosotros somos muy pequeños una cosa ínfima y lo otro es que las montañas tienen rocas desnudas hay unos pequeños musgos, arbustos chicos pero el frío y el hielo hace que no crezcan cosas más grandes ese día, además del sol, había muchos camiones la ruta de paso a los libertadores es una de las principales rutas de carga del continente es común ver camiones de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay respecto de buses, en este momento solo hay buses Santiago-Mendoza Miña del Mar o Valparaíso hacia Mendoza Santiago-Buenos Aires pero también existen o existían otras rutas de buses que pasaban por acá buses Lima-Buenos Aires, La Serena-Mendoza Chile-Brasil, trayectos que por lo menos al momento de editar este vídeo todavía no han vuelto al servicio pero quizás en algún momento vuelvan lo que vemos es una de las zonas más famosas de esta ruta la Cuesta de los Caracoles la respetable cuesta con 29 curvas en alta montaña todo un espectáculo como pasajero pero también todo un desafío para los conductores es una belleza, la verdad es que viendo todo esto me dan unas ganas de volver a viajar en un bus de dos pisos y disfrutar de este paisaje de invierno al final de las curvas tenemos el centro de esquí Portillo que es el sitio donde vamos, nuestro lugar de destino estamos en Portillo y es emocionante yo le decía a mi mamá y a mi hermana que desde el bus es bonito ver toda esta ruta pero que no puedes parar a tomar fotos que es lo que les contaba antes en el caso de la Laguna del Inca es un sitio sumamente hermoso pero desde el bus no hay una buena visión ahora sí podré verla y disfrutarla como corresponde hay un mirador público para ver la Laguna del Inca esta laguna es tan hermosa, ver esto vale totalmente la pena el centro de esquí de Portillo es uno de los más antiguos del continente hay un hotel todo el edificio que está junto a la laguna es el hotel hay personas, turistas y deportistas que vienen a quedarse a la cordillera con la vista de la laguna y también para disfrutar del esquí como deporte con distintos tipos de pistas y también unas hermosas vistas el tour nos dejó cerca de una hora en el lugar cada uno puede elegir hacer lo que quiera existe la opción de entrar al hotel y comer algo en el restaurante o cafetería con eso puedes tener una vista directa de la laguna desde el edificio nosotros no lo hicimos por tiempo y también porque había mucha gente en las afueras hay baño por 500 pesos menos de un dólar y las personas en este tipo de paseos vienen a disfrutar de la nieve a jugar, a tirarse bolas de nieve hacer monito de nieve está esa onda o esa atmósfera lúdica para muchos este tipo de paseos es el primer acercamiento o la primera vez que ven nieve de hecho puede ser sorprendente para quienes me ven desde el extranjero pero en Chile y en Santiago hay mucha gente que nunca ha conocido la nieve en las alturas vimos un avión de la TAM que hacía el vuelo Buenos Aires-Santiago las vistas desde el avión debieron ser muy hermosas con la nieve en las montañas y ese día tan despejado porque estaba despejado en toda esta cordillera ¡qué ganas de estar en ese avión y ver eso! debió ser muy lindo además de nuestro transporte que fue este bus yutón que se portó muy bien hay montones de agencias de empresas que vienen con turistas a portillo hay paseos que salen desde Santiago otras agencias vienen desde Valparaíso desde Viña del Mar incluso hay agencias de turismo de otras regiones que viajan en la noche y están todo el día aquí disfrutando de la nieve creo que es bonito poder compartir y disfrutar de estas cosas con ustedes que conozcan estas opciones, que se motiven la nieve es muy linda un poco más allá vemos el edificio de la aduana chilena del Paso Los Libertadores donde también estaremos en un ratito más nos subimos al bus y continuamos por la ruta 60 hasta el cartel que dice Bienvenidos Chile el Paso Los Libertadores es el principal paso fronterizo del país hay muchos, muchos pasos con Argentina pero de todos, Los Libertadores es el más importante por todo el tráfico de carga y de pasajeros que hay hay algunos tours y agencias que te llevan hasta Cristo Redentor que está en la montaña en este caso no llegamos hasta allá sino que solamente el sector de la aduana y es bonito porque no tenía fotos con este cartel cuando los autos y los vehículos hacen el trámite de salida ya el camino sigue hacia Argentina y el límite real está en un túnel que cruza la cordillera por mientras, veamos algunos datos para quienes quieran hacer este paseo o quienes quieran conocer un poco más de este tipo de salidas turísticas este viaje costó 35 mil pesos por persona cerca de 45 dólares lo elegí porque tenía punto de subida en Vicente Valdés además de otras estaciones de metro pero la mayoría sale desde el centro hay una gran variedad de agencias de turismo algunas salen desde Santiago otras de Valparaíso, de Viña del Mar los precios están entre 25 mil y 50 mil pesos entre 30 y 60 dólares el vehículo de este viaje es un bus Jutong ZK6729D un bus privado con capacidad para 25 pasajeros algo así dentro de lo que pude contar este vídeo como siempre es presentado por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros para comprar puedes escribirme al correo cintarrotachilla.gmail.com hay packs con descuento si es que llevas más de uno corte de cintas del primer libro que casi todos se llevan porque tiene varias de mis historias y anécdotas con este lindo gusto por el transporte y los viajes también estoy muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo con el botón de super gracias de verdad, gracias a ustedes puedo seguir haciendo viajes compartiendo estas lindas aventuras muchas gracias por apostar y creer en mi trabajo y nosotros ahora bajaremos por la cuesta de los caracoles iremos a un mirador donde tomé esta linda foto del bus Jutong bajando por la cuesta hice esta foto de un bus Fénix Internacional de la ruta Santiago Mendoza y en el viaje de vuelta también veremos algunas cosas lindas lo bueno de esta vez es que ahora desde mi ventana tengo una mejor visión les contaba que desde el camino uno puede ver Portillo y la laguna de Yinka pero no es una visión tan clara en mi primer viaje a Mendoza en el bus Rápido Internacional yo estuve muy atento tratando de ver la laguna y de tomar una foto de la laguna a ver todo eso pero nunca pude hacer la foto porque nunca la vi y llegué a la aduana en el pronóstico del tiempo de ese día decía que la temperatura mínima estoy hablando del día del paseo este la temperatura mínima fueron menos 2 grados celsius y la temperatura máxima era de 5 grados celsius por lo mismo nosotros fuimos con mucha ropa yo fui con primera capa, una parca térmica abajo tenía otro pantalón impermeable con calzas o sea yo no sentí nada de frío y no hacía tanto frío tampoco porque la sensación térmica era mayor teníamos el sol y no corría viento si hubiese viento habríamos sentido frío pero no hacía tanto frío realmente en cualquier caso el tiempo en las montañas es muy cambiante una nube inofensiva en el valle acá se transforma con la altura porque la nube gana humedad cuando va subiendo y se puede desatar una lluvia, una tormenta, granizos, nieve el mejor consejo para venir a disfrutar de las montañas es venir con una buena actitud usar bloqueador solar porque la luz rebota con la nieve y te puede quemar y lo otro es vestirse con capas porque puede hacer mucho frío pero también puede que no haga tanto frío, a nosotros no nos tocó tanto frío la cuesta de los caracoles es una maravilla para mirarla una cosa muy linda pero hay que tenerle respeto en estos meses fríos la pista puede tener escarcha y eso complica las cosas el espacio internacional cierra cuando hay mal tiempo o nieve y para despejar la ruta usan unas máquinas especiales a lo lejos, porque no me pude tomar fotos, vemos el bus de Desmar que iba a Mendoza ese día quizás lo notaron antes, la ruta tiene cobertizos estos túneles especiales están puestos en lugares donde cae mucha nieve o pueden ocurrir avalanchas de este modo con el túnel el camino queda habilitado incluso en esas condiciones en la curva 17 el bus paró en un mirador que hay desde acá podemos apreciar las montañas y la enorme bajada que hay al final de la cuesta con muchos camiones, muchos vehículos a la distancia con el zoom pude ver los buses de Cata Internacional había un bus que iba a Mendoza y también otro bus que iba a Santiago estaban las dos direcciones los servicios de rutas internacionales volvieron en 2022 una noticia súper buena para quienes nos gusta esto de viajar y de transporte este canal es mi bitácora de viajes de aventuras generalmente publico sobre viajes y transporte público algunos paseos como este que ha sido una hermosura los paisajes que hemos visto han sido geniales es un privilegio que en Santiago tengamos las montañas y el mar a una distancia tan corta porque podemos estar en mediodía en ambas cosas agradezco a Dios por poder vivir estas cosas tan bonitas porque mi mamá y mi hermana pudieron acompañarme en esta aventura son cosas bonitas muy bonitas yo agradezco agradezco todos los días de mi vida y mucho más cuando está esta posibilidad hay que compartir momentos bonitos con los seres queridos hacer estos paseos salir a hacer algo distinto algo que te quede grabado en la memoria porque de vivir nos vemos todos los días pero es como en el colegio uno comparte muchos días con los compañeros de colegio pero más que recordar las clases yo me acuerdo más de algunas anécdotas de algunos paseos con compañeros de curso algunos juegos de recreo cuando ves todos los días a alguien no notas mucho el paso del tiempo pero el tiempo indudablemente pasa y pasa muy rápido muy 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 rápido en la parte final del tour el minibus paró en un restaurante que estaba un poco antes de Río Blanco paramos aquí para que algunas personas pudieran ir al baño y lo gracioso es que en el lugar había llamas son animales muy lindos y muy tiernos los turistas brasileños estaban encantados con ellas y les tomaba muchas fotos y yo también de lo que recuerdo nos visitaron personas que venían de Curitiba de Belo Horizonte, de São Paulo, Río de Janeiro me alegra mucho que la gente elija venir a Chile a disfrutar sus vacaciones o su tiempo libre y también sé que tuvieron un muy bonito paseo acá en la laguna del Inca después más adelante el minibus siguió su camino y llegamos al restaurante del comienzo la parada del desayuno porque obvio tenían que devolver la ropa que arrendaron algo que me pareció interesante es que llegaron varios minibuses de turismo eran varias agencias pero entre todas las agencias como que estaban coordinados entonces trajeron mesas, copas, cosas para comer y todos podíamos compartir de ese picnic ese picnic estaba incluido, en la mesa había varias cosas, lo más notable era el vino había copas de vino chileno, vino carmener, yo comí queso, había queso filadelfia, comí chocolates tomé jugo y para darme un gustito igual tomé una copa de vino aunque yo no suelo tomar nada eso fue el paseo, estuvo bonito, fue una bonita aventura en el viaje de vuelta vimos el monumento de Chacabuco que conmemora una de las batallas más importantes de la independencia de Chile y al final el minibus dejó algunos pasajeros en el Mall Costanera Center y después fue a dejar a los pasajeros a los hoteles que la mayoría estaba en Santiago y en Providencia nosotros nos bajamos en Costanera Center y tomamos el metro pero eso ya es otra aventura muchas gracias por la sintonía, que viva momentos bonitos con sus seres queridos yo creo que ese es el mensaje de este paseo, que Dios los bendiga mucho y un abrazo, que estén bien, cuídense, chau gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video